¿Sabes qué tienen en común actores y actrices como Dolores del Río, John Wayne, Robert Wagner, Debra Paget, Salma Hayek y Brendan Fraser, entre muchos otros más? Resulta que todos ellos han trabajado aquí en nuestro hermoso Durango, concretamente en El Paseo del Viejo Este. Películas como La Ley del Bravo, Bandidas, Pluma Blanca, Big Jake, Odio en las Praderas, El Sabor de la Venganza, entre muchísimas otras más, han sido grabadas en El Paseo del Viejo Este. Fue creado por John Howard en el año de 1955 y se hizo principalmente como un set cinematográfico, pero desde el 2002 se convirtió en un atractivo parque turístico que ofrece una experiencia inmersiva en la época del Far West, es decir, El Viejo Este, periodo que fue algo histórico de Estados Unidos que tuvo lugar en el siglo XIX. Este lugar simula un pueblo del Viejo Este con edificios históricos, espectáculos en vivo y actividades que recrean la vida de los vaqueros, forajidos, sheriffs, damas de la vida alegre, todos ellos actores y bailarines entregados totalmente a sus personajes y que muy seguramente te saquen una buena carcajada. Durango se convirtió en el lugar favorito para grabar no solo películas mexicanas, sino también estadounidenses, puesto que además de tener unos paisajes hermosísimos, nuestro cielo es el más bello de todo México. Es aquí cuando recibe el nombre de la tierra del cine desde los años 60. Los visitantes pueden disfrutar de tirolesas, paseos a caballo y carroza y representaciones teatrales que narran historias de la época. Claro, con su ya muy característico toque humorístico. Tampoco hay que olvidarnos de los restaurantes y su riquísima comida casera. Gorditas, pozole, queso flameado, un caldito tlalpeño y la especialidad de la casa, unos taquitos de alacrán tostados con salsa de chapulín. ¿Cómo la ven? Ven y anímate a recorrer desde la emblemática calle Howard, llamada así en honor a los pioneros del cine en Durango, hasta las impecables caballerizas, el Salón del Pueblo, la casa del herrero, la iglesia, el banco que siempre un vaquero va a asaltar, una cárcel para los forajidos que no respetarán la ley y hasta una funeraria. Seguramente lo más cotizado de la época. A solo unos minutos de la ciudad, intactos están los estudios que crearon miles de empleos para trabajadores del cine. Y no te preocupes si no sabes cómo llegar. Hay transportes públicos y gratuitos que te llevan directo hasta allá. No hay nada más maravilloso que sorprenderte de tu ciudad a cada rato.